Tarde ya se ha puesto el sol, en este silencio tú y yo, y entre los dos, la soledad está allá, fuiste tú, no sé, tal vez fui yo, o quizás el tiempo que pasó, hoy hace frío en nuestro hogar, pero no es tarde para comenzar, acércate, acércate, me cuesta tanto hablar, acércate, fuiste tú, no sé, tal vez fui yo, quizás el tiempo que pasó, echemos leña en nuestro hogar, tenemos tiempo para comenzar, acércate, acércate, me cuesta tanto hablar, acércate, 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 me cuesta tanto hablar, acércate, 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 acér SUBTITULO SOLOCHILENOS40ALVERNESTO Gracias por ver el video.